Te doy la bienvenida a mi canal Moda Femenina. En este canal puedes encontrar moda, tendencias, consejos, trucos, ideas y más. A la hora de comprar cosméticos, es muy importante que los revises y, sobre todo, los renueves si es necesario para evitar consecuencias en la piel como manchas, acneo, problemas más graves. Te invito a que suscríbete y a darle a la campanita para que no te pierdas mis vídeos. Dale me gusta y déjame un comentario los leos todos. Aquí tengo una lista de las fechas de caducidad del tiempo aproximado de cada uno de los productos. Desmaquillante 6 meses. Máscara de pestañas 3 a 6 meses. Contorno de ojos 6 a 12 meses. Crema hidratante 12 a 24 meses. Tónico facial 6 a 12 meses. Protector solar 6 a 24 meses. Base de maquillaje 12 meses. Pintalabios 12 a 18 meses. Sombras de ojos 3 años. Sampolla acondicionador 24 meses. Perfume 2 a 3 años. Lápiz de ojos 12 a 18 meses.